Muy buenos días. Empezamos con los expedientes que ha aprobado el Consejo de Gobierno esta mañana. En primer lugar, un decreto por el que se regula por primera vez en Castilla y León el uso de las viviendas de uso turístico orientado a evitar precisamente el intrusismo profesional. Se trata de regular aquellos establecimientos de alojamiento en modalidad de viviendas de uso turístico en Castilla y León en desarrollo de la normativa específica regulada por el Estado y que cede la posibilidad y la capacidad a las comunidades autónomas para regular este tipo de iniciativas y este tipo de viviendas, como digo, de uso turístico. Es una normativa específica que pretende evitar estas prácticas de intrusismo en alojamientos turísticos y también, en cierto modo, la competencia desleal que se venía produciendo por oferta de alojamiento privado. El decreto trata de buscar ese equilibrio entre los intereses de los distintos sectores empresariales de alojamiento turístico, pero al mismo tiempo también garantizar unas condiciones de calidad óptima para los turistas. A diferencia de la regulación anterior, en este caso se trata de una única unidad de alojamiento frente a la regulación que hasta ahora recogía la ley de turismo en la que se regulaba el uso de apartamentos turísticos, es decir, un conjunto o bloque de más de dos unidades turísticas. Por lo tanto, no estaba regulado este aspecto. La normativa se estructura este decreto en cuatro capítulos, 35 artículos, una disposición adicional, una transitoria, dos finales y un anexo en el que se recoge el logo que deben llevar estos apartamentos para identificarlos. Es una regulación que ya viene aprobándose en otras comunidades autónomas, como digo, toda vez que deriva de una regulación nacional y también viene derivado de las nuevas demandas de los turistas para acceder a alojamientos alternativos diferentes a los tradicionalmente existentes, fundamentalmente a través de redes informáticas o de ofertas a través de páginas web. Se evita, lógicamente, la actividad clandestina, pero al mismo tiempo se busca la agilidad en la puesta a disposición de los turistas de este tipo de ofertas. Por ello, precisamente, la regulación es flexible y es ágil. Simplemente se trata de una declaración responsable y con ella la inscripción en el registro de actividades turísticas. En un día se pueden dar de alta este tipo de actividades y este número de registro de actividades turísticas será lo que permita, precisamente, la identificación de que esa vivienda está inscrita y cumple los requisitos establecidos por esta nueva normativa. Se da un periodo de adaptación de aquellas viviendas que hasta este momento estaban contempladas y que pueden estar sujetas a este tipo de regulación, un periodo de adaptación de hasta seis meses para cumplir con esta nueva normativa que entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Se trata, además, de un decreto participado y esto es importante porque se ha trabajado con los distintos sectores empresariales turísticos, usuarios, intermediarios o canales de oferta turística y ha participado también en su elaboración el Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León. Y, por supuesto, ha estado a disposición de todos aquellos que hayan querido presentar sugerencias o legaciones a través del Gobierno abierto como cauce de participación de esta comunidad autónoma, además de tener informe de Consejo Económico, Social y Consejo Consultivo de Castilla y León. Se establece que para tener esta categoría de vivienda tendrán que ser alquileres de vivienda completa, insisto, individual, utilizada al menos durante un mes al año y nunca más de dos meses por la misma persona, porque en ese caso estaríamos hablando de un arredamiento urbano y no de una vivienda de uso turístico. Por lo tanto, con esta regulación se da un paso más, flexibilizando, como digo, para facilitar el emprendimiento de aquellas personas que quieran iniciar este tipo de actividad, pero también de una forma controlada y de una forma regulada para buscar ese equilibrio entre los intereses de las personas y los intereses empresariales y de los turistas en nuestra comunidad autónoma. Además de este expediente presentado por la Consejería de Cultura y Turismo, también la misma consejería ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno la incorporación de la Plaza de Santa Eulalia al ámbito del conjunto histórico de Segovia. Se aprueba, por tanto, la declaración de bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico a esta plaza segoviana, y también las instituciones que flanquean la plaza y la iglesia del mismo nombre. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha aprobado una inversión de 10 millones de euros para el programa de recuperación ambiental de zonas degradadas por el depósito de residuos inertes. Se trata de un plan con una triple línea de actuación. En primer lugar, la restauración de 2.263 escombreras, además de buscar en ellas un sistema, en segundo lugar, alternativo de gestión para los residuos de construcción y demolición, que se hará en colaboración con diputaciones y consorcios provinciales. Y, en tercer lugar, activar una serie de mecanismos que permitan actuaciones orientadas a la sensibilización y educación ambiental. Es decir, se restauran las escombreras, se da un sistema alternativo a la gestión de estos residuos de construcción y de demolición, y también se impulsa el hecho de que no se vuelvan a producir este tipo de escombreras en los mismos lugares o en otros lugares, a través de estas campañas de sensibilización y educación ambiental. Como digo, son 2.263 las escombreras que se van a restaurar con estos 10 millones a lo largo del próximo semestre de todo este año, en el que se van a firmar estos convenios y que tendrá un periodo de realización de actuaciones que llegará hasta el año 2019. En cuarto lugar, la Consejería de Agricultura y de Ganadería ha presentado para su aprobación una inversión de 2,5 millones de euros en obras de infraestructura rural en las provincias de Segovia y Valladolid. Se trata de una inversión de 2.560.648 euros exactamente para trabajar en infraestructuras rurales, redes de caminos, en tres zonas de concentración parcelaria en las dos provincias, en Segovia y en Valladolid. Después de esta inversión, tendremos 185 kilómetros más de caminos para facilitar el acceso a las explotaciones de 2.338 agricultores. En concreto, en la zona de Segovia, la inversión será de 582.101 euros en la zona de Carrascal del Río y la actuación será en 48,6 kilómetros. En Valladolid, la inversión será de 1.978.547 euros y la realización de 136,6 kilómetros. La Consejería de la Presidencia ha presentado para su aprobación una subvención de 47.000 euros para las entidades titulares de centros integrales de inmigración. Se trata de centros integrados en la red de atención a personas inmigrantes de Castilla y León, que constituyen, como saben, espacios interculturales e instrumentos de información especializada, asesoramiento, participación y aprendizaje destinados a la acogida e integración de las personas inmigrantes. Se trata de una subvención que irá destinada a estos 16 centros integrales, de los que se dispone en la comunidad dos de ellos en Burgos, dos en León, uno en Valencia, tres en Salamanca, uno en Segovia y siete en Valladolid, destinados y gestionados por 13 entidades sin ánimo de lucro. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes para su aprobación en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, de más de cinco millones de euros, cinco millones setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete euros para la adquisición de medicamento empleado en el tratamiento de cáncer hematológico. Se trata de la adquisición de dos mil setecientos sesenta y cuatro virales de este medicamento sujeto a patente. Lo utilizan en la mayoría de los hospitales de la gerencia regional. El segundo de los expedientes, dos millones ciento noventa y nueve mil seiscientos noventa y dos euros para mantener la salubridad de los centros de atención primaria de León, el mantenimiento, por lo tanto, de las condiciones higiénicas de las instalaciones sanitarias de estos centros. Además, un suministro de alimentos perecederos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid en el expediente por valor de trescientos cuarenta y cinco mil noventa y seis euros que permitirá la adquisición de alimentos frescos, fundamentalmente carnes y huevos. Y, finalmente, una inversión de doscientos setenta y dos mil euros para la adquisición de medicamentos en el complejo asistencial de Segovia. Se trata de medicamentos relacionados, fundamentalmente, con el proceso de producción de nuevos glóbulos rojos en la médula ósea relacionados con este tipo de patologías y que precisa de ellos el complejo asistencial de Segovia. Estos son los expedientes que se han visto esta mañana en el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, quedamos a su disposición para las cuestiones que puedan plantear. Consejera, sobre el primer expediente del que nos ha dado cuenta, no sé si tienen algún censo sobre el número de viviendas aproximadamente que van a tener que darse de alta sobre este tipo de alojamientos. La labor de inspección, si hay alguna previsión de labor de inspección y a qué sanciones se enfrenta quien no esté dado de alta. Sí. En principio, lógicamente, no existía la regulación. No tenemos la previsión de todas las viviendas que pueden estar sujetas a esta regulación. En el plazo de seis meses, que es el que se da para activar esta resolución, conoceremos el dato concreto. Lo que sí que sabemos en este momento es de lo que ya es regulación, que es el paquete de apartamentos como unidades dobles hasta este momento, que son 563 apartamentos turísticos y registrados como tal, aquellos que realmente son solo una vivienda y que, por intentar estar en ese número de registro, ya se habían dado de alta. Por lo tanto, ya con carácter inmediato, en la comunidad podemos decir que hay 280 unidades de viviendas que podrían acogerse a esta nueva regulación. En principio, esta es la previsión, pero insistimos en que, hasta que no pase el periodo de estos seis meses en el que será obligatoria la inscripción, es muy difícil de tenerlo previsto y saber cuántas unidades pueden ser. El régimen de control, lógicamente, se activa con un sistema sencillo, que es la comprobación de que todos los apartamentos que se estén ofreciendo a través de los canales de comercialización turística, que es lo que exige esta normativa, tienen precisamente ese número de registro de actividad turística. Por lo tanto, la comprobación a través de las páginas web y la comprobación concreta de que tienen este número de registro. La previsión sancionadora está en la propia norma. La sanción deriva de la ley de turismo, como no puede ser de otro modo, y oscilaría entre 9.000 y 90.000 euros, que es el sistema sancionador que está previsto. Consejera, por favor. ¿Ha sido esta mañana ya la reunión entre el presidente de la Junta y el señor de los Mozos sobre Nissan? No, se iniciaba en este momento, precisamente, a las doce y media de la mañana, en lo cual, bueno, pues consideramos que es algo positivo el hecho de que, precisamente, a la respuesta de la carta del presidente de la Junta de Castilla y León en el mes de enero, ha habido una contestación por parte del señor Goss a principios de este mes de febrero, recientemente, en la que se anticipa, por un lado, que va a ser José Vicente de los Mozos la persona responsable de llevar a cabo esta negociación, algo que nos parece razonable y, lógicamente, la credibilidad de José Vicente de los Mozos en todas las negociaciones y en los planes industriales, en el cumplimiento estricto de lo acordado en los planes industriales con Renault, nos hace tener esperanza. También es cierto que, junto a esta designación, lo que se ha propuesto es trabajar en un nuevo plan industrial, plan industrial en el que, también, en los términos en los que se acordó recientemente, en la proposición no de ley, aprobada por todos los grupos políticos en las Cortes, hoy trabajarán el presidente de la Junta de Castilla y León con esta persona responsable. Es cierto que, además, esta misma mañana, José Vicente de los Mozos se ha reunido con el Comité de Empresa y con los trabajadores de Nissan en Ávila, dándoles esta esperanza, este marco de trabajo, a pedido tiempo, en un plazo de tres meses y que el hecho de que se reúna directamente con los trabajadores, pensamos que ya es un cambio de actitud y un motivo para la esperanza. Hay que seguir trabajando. En este momento se está produciendo la reunión. Cuando finalice la reunión se emitirá una nota de prensa con los resultados del trabajo que se está realizando en este momento y, a partir de ahí, seguir trabajando para que el empleo y la actividad de Nissan en Ávila se pueda mantener. Sí, en esa PNL de la que hablaba, sí que se hablaba de que Ávila pudiese mantenerse como planta ensambladora y es una de las posibilidades que hoy José Vicente de los Mozos no ha apuntado por ahí. No sé cómo lo valoran. Bueno, todavía no se ha producido la reunión. La reunión con el presidente es donde se pondrán encima de la mesa las previsiones de unos y las previsiones de otros. Bueno, creo que en este momento, produciéndose la reunión, vamos a esperar. Es la primera reunión. Es importante el que se ponga encima de la mesa la negociación. También es importante el hecho de que el propio ministro haya considerado importante y fundamental la actividad de Nissan en Ávila y la actividad de Nissan en toda España. Por lo tanto, estamos trabajando en el marco de esta proposición o de ley en lo que está previsto. Ponernos en contacto con el Gobierno de la Nación, impulsar el empleo en Nissan y en Ávila y, lógicamente, al máximo nivel, trabajar en contacto con Nissan y sus responsables nacionales e internacionales. En esas líneas, que son las que se recogen en la proposición o de ley, es en las que se ha trabajado a 15 días. No llega, ¿no? 10 días de la aprobación de la proposición. Sí, esta mañana de los mozos ha hablado de dos posibilidades a los trabajadores. Bueno, en realidad, de tres. La última es el cierre. Vamos a dejarlo. Las otras dos posibilidades serían prolongar la vida útil del modelo que se está fabricando ya en Ávila y la otra es convertir a la fábrica de Ávila en fábrica de componentes, lo cual, es verdad, le quitaría la etiqueta de fábrica de vehículos, de desablaje de vehículos. No sé si esta última opción la contemplaría la Junta. Vería, bueno, pues la solución menos mala. Lo que pretendemos es que se mantenga el empleo en Ávila y se mantenga la actividad económica de Nissan en Ávila. El plan industrial lo propone la empresa y se está negociando al más alto nivel. Ahora mismo el presidente de la Junta está precisamente reunido con José Vicente de los Mozos y con todas las personas que realmente tienen esta responsabilidad en Nissan, ¿no? Así es nada. Por lo tanto, vamos a esperar a que se celebre la reunión. Vamos a ver en qué términos está planteando el plan industrial y ahí es donde podremos… Esa es la primera reunión a este nivel. Se empieza ahora mismo a trabajar, por lo tanto, vamos a dar margen. Pero, insisto, lo fundamental es la actividad económica y el empleo en la planta de Ávila. Es lo que nos preocupa, como no puede ser de otro modo. Sí, ayer solo nos dejaron estar en el inicio de la reunión con la ministra y quedó planteada una situación en la que Herrera hablaba de que el Gobierno tenía que tener en cuenta otros factores a la hora de distribuir, en este caso, los inspectores de trabajo, pero lo ampliaba un poco y hablaba de las peculiaridades de Castilla y León para que el Gobierno no tuviera en cuenta. No sé en qué quedaron en el caso de la inspección de trabajo, si nos pueden explicar si la ministra mantuvo dentro luego de la reunión lo que ya anticipó ante nosotros y si esto indica que el Gobierno no tiene muy claro todavía lo de la dispersión territorial, la extensión del terreno de Castilla y León. Yo creo que el Gobierno conoce todas las comunidades autónomas, como no puede ser de otro modo, y esto viene vinculado realmente al modelo de financiación. En este momento se está trabajando, se ha constituido ya el grupo de trabajo con el experto designado por la comunidad autónoma que llevará ese modelo que pretende Castilla y León y que se tengan en cuenta en la distribución de fondos, que al final es de lo que estamos tratando en ese modelo de financiación, las características específicas de Castilla y León que al final vinculan a la prestación de todos los servicios esenciales, pero también a la prestación de otro tipo de servicios como pueden ser estos. Hay diferentes criterios y yo estoy segura que todas las comunidades autónomas plantearán cada una de ellas los intereses conforme a su modelo territorial y a su modelo poblacional y socioeconómico. Incluso, precisamente por eso tenemos un experto en ese grupo, se ha constituido esta comisión y lo que hace falta es que estos criterios prevalezcan en lo que es el modelo de financiación autonómica. Es un hecho diferenciado, insisto, no solo para esto, sino para toda la prestación de servicios. Hay un dato importante también que dijo la ministra, y es que en Castilla y León algo estaremos haciendo bien cuando hay menos fraude que en otras comunidades autónomas. Y ponía ejemplos difíciles de entender desde la perspectiva de Castilla y León. Eso quiere decir que, además de la carga de trabajo que puedan tener, o del excesivo fraude en otras comunidades autónomas, que yo entiendo que a todos nos interesa que se controle, pues nosotros pretendemos que también se tenga en cuenta no solo esa carga de trabajo, sino también los tiempos, los desplazamientos que tienen que estar sometidos estos trabajadores. Perdón, que le insista. ¿Entonces dan por bueno el argumento de la ministra de que, como en Castilla y León hay poco fraude, hay que tener menos? No, seguiremos insistiendo en que se tengan en cuenta las condiciones específicas de Castilla y León para garantizar la cobertura de los servicios esenciales y del resto de servicios. Por lo tanto, una vez que tengamos modelo de financiación, lógicamente, veremos qué es lo prioritario y cómo garantizar esa prestación de servicios. En principio, todos sabemos el coste diferencial que tiene la prestación de servicios sanitarios, la educación, los servicios sociales en Castilla y León respecto a aquellas comunidades autónomas que no tienen la dispersión o las características de Castilla y León. ¿Y la intervención? Lo que le he comentado. No, esto, esto. ¿Pero hubo algún resultado? No, se pusieron encima de la mesa los diferentes elementos, los diferentes criterios que se trasladarán al modelo de financiación. Sí, portavoz, dos preguntas. Quería preguntarle por UMINSA si la Junta está estudiando la petición de la empresa de constituir una nueva empresa para así eludir el embargo hasta que salga la resolución judicial. Y, por otro lado, UGT se queja que todavía no se ha convocado el concurso de traslados, que ha pasado ya seis meses desde que se tenía que haber convocado, y que ellos dicen que temen que se vayan a topar las plazas, que no salgan tantas como las peticiones que va a haber de traslados. Bueno, respecto a todo lo que es el movimiento de profesionales en función pública, sabe que precisamente el vicepresidente ha tenido una reunión esta semana con la secretaria de Estado en la que se empezarán a trabajar todo este tipo de cuestiones. Por lo tanto, se ha iniciado el trabajo. Es cierto que hay variables que determinan las posibilidades que tenemos de movimiento en Castilla y León y que son quizá incluso más de las que tienen otras comunidades autónomas. Por lo tanto, se empezaba a trabajar en este sentido. Y, además, fue propuesta de la propia comunidad autónoma el que se hablara de la mejora de las condiciones de los funcionarios públicos. Por lo tanto, todo lo que puedan ser mejoras se avanzará en este sentido. Y respecto al tema de UMINSA, bueno, pues lo que hace falta es que de unas formas o de otras se vaya resolviendo el tema y se pueda mantener la actividad. Y, desde luego, seguir trabajando con el Ministerio para que los compromisos alcanzados en ese convenio que ya se firmó se materialicen en los convenios específicos. Y también que en este MIS energético, en este plan energético que consideramos que es importante que exista cuanto antes se tenga en cuenta la capacidad del carbón nacional que, lo hemos visto hace muy poquito, ha dado resultado y ha resuelto un grave problema de falta de energía en ese momento. Por favor, yo quería preguntar, en el caso de la mujer de 64 años que ha sido madre ahora, en el caso de su primer hijo, intervinieron los servicios sociales de la Junta. Yo no sé si ahora también se han puesto a trabajar ya o qué es lo que puede pasar ahí. Bueno, yo creo que hay que ir actuando, desde luego, con mucha prudencia y siempre con el criterio técnico valorando el superior interés del menor, que es lo que hace siempre la Junta de Castilla y León cuando se trata de atender a un menor, en este caso a dos menores. El caso de la menor, que ya está protegida por el sistema de protección social de la Junta de Castilla y León, derivó de una declaración de desamparo de la audiencia provincial. Por lo tanto, los equipos técnicos están haciendo seguimiento permanente. Se vio que se estaban dando una serie de circunstancias y determinó la propia audiencia provincial la retirada, en ese caso, de la madre. En este caso, los equipos técnicos saben que son equipos multidisciplinares muy preparados, formados por psicólogos, por trabajador social, por personas con conocimiento en derecho, que conjuntamente evalúan y hacen seguimiento permanente. Desde la Gerencia de Servicios Sociales, de la Consejería de Familia, inmediatamente se pusieron en contacto a través con el hospital para hacer este seguimiento y, en estos términos, también en contacto con la Fiscalía y en los equipos de intervención familiar de la propia Diputación Provincial, se hace la evaluación y se hace el seguimiento permanente. Por lo tanto, en este momento se está haciendo ese seguimiento. Los equipos profesionales están vigilantes y en contacto también con la Fiscalía por si hubiera que iniciar algún tipo de actuación. Con el hospital hay contacto permanente también y es lo que en este momento podemos comentar. Sí, sobre la niña anterior, yo no sé por qué se actuó. Quiero decir, si hubo alguna denuncia del colegio, de algún vecino, o sea, por qué se actuó en ese caso. O se la estaba ya vigilando la niña porque la madre era una madre añosa y demasiado mayor. Quizás es para lo mejor para la que la hubiera tenido, no lo sé, lo pregunto. La edad no es un condicionante para la separación familiar, lógicamente, al menos con carácter exclusivo. El equipo de seguimiento determinó la situación de desamparo. Hay muchos indicadores que pueden llevar a declarar una situación de desamparo por parte de un equipo de protección a la infancia. Hay situaciones vinculadas en muchas ocasiones también con la falta de escolarización, con el absentismo escolar, con determinados indicadores que los equipos de protección a la infancia detectan, analizan y con esa información elaboran el dictamen. Yo siempre digo que pocas cosas más duras que retirar un hijo a su madre. Cuando un equipo técnico de estas características determina una situación de estas y, además, también la audiencia provincial, siempre con la información de la Fiscalía, porque siempre hay relación permanente con la Fiscalía, pues seguramente los motivos están más que justificados. A mí lo que no me queda muy claro es si la niña, la que nació en 2012, creo, sigue bajo tutela o ya, digamos, que se ha levantado esa medida. Y si el hecho de que esa primera hija esté bajo tutela condiciona de alguna manera lo que pueda ocurrir con sus hermanos. Lo que condiciona es la capacidad para atender a los menores. El seguimiento es el que están haciendo los equipos. No hay nada predeterminado ni ningún juicio previo en ningún caso. Entonces, lo que hace falta es estar pendientes, saber y tener la garantía de que los equipos de protección a la infancia van a estar muy pendientes de la evolución de estos pequeños y tomar una determinación en el tiempo en el que se determine que puede haber algún problema y alguna falta de garantía en la atención de los menores. Entonces, siempre se vela por el superior interés del menor, siempre en colaboración con la Fiscalía y siempre desde el punto de vista estrictamente técnico y de capacidad de manejo de los progenitores, en este caso, para atenderlos. Y respecto del caso de la otra menor, preferiría no dar datos porque entenderán simplemente la menor está en familia extensa, está atendida y tiene el seguimiento permanente por parte de los servicios sociales de la Junta de Castilla y León, como cualquier menor que esté en una situación de estas características. Pero es una niña pequeña, tiene que seguir su vida y la vamos a mantener en la medida de lo posible. Pero si simplemente preguntas si sigue bajo tutela. ¿No le dice el concepto de familia extensa? Un familiar de la familia de los progenitores, perdón por el tindicismo, sí. Eso se considera familia extensa. En los programas de acogida, cuando puede haber un familiar que esté dispuesto y tenga posibilidades de atender bien al menor, no se busca una familia de fuera. Pero siempre se intenta el que puedan estar con sus progenitores porque es lo natural. Insisto, creo que lo importante es tener la garantía de la profesionalidad y de la capacidad que tienen los equipos de protección a la infancia en nuestra comunidad autónoma. Desde luego, los de la Consejería de Familia, la Gerencia Territorial de Burgos en este caso y también los que a través del acuerdo marco existen en colaboración con las diputaciones provinciales. Sí, sobre este mismo caso no sé si en algún momento se le detectó alguna incapacidad a la madre para no poder atender a su hija. En ese caso, ¿podría derivar de nuevo que le retiraran la custodia? Lo que se determinó es que la menor no podía ser atendida por la madre porque no se cumplían los criterios mínimos para poder estar en el entorno familiar. Por lo tanto, se procedió a esta separación. Bueno, evidentemente, tuvo que haber elementos de juicio suficientes que, evaluados por los técnicos, determinaron esta situación. Sí, le quería preguntar por el asunto de la sede de Bruselas, de la Junta de Castilla y León. Hoy se ha conocido que el PSOE les solicitó la copia de todos los contratos de alquiler o compraventa que tuviesen las sociedades públicas de la Junta en el extranjero. Sin embargo, solo se les ha facilitado el de Bruselas. Si quisiera saber si esos otros contratos, porque creo que la Junta llegó a tener otras 15 oficinas repartidas por varios continentes, si esos contratos no son accesibles, se han perdido. No, realmente la Junta solo ha tenido una oficina en la sede de Bruselas. La Junta de Castilla y León no ha tenido más sedes repartidas por ningún sitio, simplemente ha tenido como sede la de la oficina de Bruselas. Lo que sí que le puedo asegurar es que cualquier información con carácter regular que nos pide tanto un juzgado como sede parlamentaria, un grupo político, se contesta con absoluta normalidad y en los plazos que están establecidos. Por lo tanto, no hay por hecho que la Junta de Castilla y León ha contestado a las preguntas del PSOE convenientemente. No tengo constancia de que el PSOE haya presentado alguna queja respecto a que no contestamos a las preguntas parlamentarias que se nos requieren. De hecho, insisto, confiamos tanto en la transparencia que no tenemos ningún inconveniente en informar y en enviar y, desde luego, en cumplimiento de la normativa, a los grupos políticos aquella información que se nos demanda. Y en este caso, desde luego, sí que le puedo asegurar que se ha contestado al PSOE, a lo que nos ha preguntado, a lo que ha solicitado y se le ha entregado. Pero la única oficina que ha tenido la Junta de Castilla y León, no sé, ha sido la oficina de Bruselas. No, no, no. Bueno, se lo digo, disculpe que insista, se lo digo porque el propio consejero de Presidencia hace unos años hizo declaraciones y contó cómo se habían reducido el número de oficinas, se habían hecho traslados a embajadas y a oficinas diplomáticas precisamente por la recomendación del Ministerio de Exterior. Y, además, hacía un recuento de todas las oficinas que tenía la Junta y que eran alquileres. Estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de cosas diferentes. Pues porque las oficinas de la Junta es la oficina de Bruselas. Otra cosa es que puede haber, en algún caso, locales de negocio, pero no son oficinas de la Junta en ningún caso. No, el PSOE, en su pregunta, no pedía las oficinas de la Junta, sino aquellos alquileres que hubiesen efectuado empresas públicas de la Junta de Castilla y León en el exterior. O sea, no precisaba que tenían que ser oficinas de la Junta en concreto, sino de las empresas públicas de la Junta, pues como Excal, por ejemplo, que era el caso… Excal no es una empresa pública. Bueno, un juez dice que sí, pero… Excal no es una empresa pública de la Junta. Sí, sí, vamos a entrar en eso, porque, insisto, la Junta de Castilla y León ha entregado al Partido Socialista la documentación que se le ha solicitado. Está entregada en tiempo y en forma, por lo tanto, es lo que le tengo que decir. ¿El capital de Excal, de dónde viene? Es una empresa… La financiación de… Es privada, fundamentalmente, mayoritariamente privada. No, el 98% proviene de la Junta de Castilla y León. Sí, lea usted la sentencia de un juez de lo social cuando una persona afectada por el ERE recurrió. Bueno, yo le digo que… Eso es lo que decía un juez, no lo digo yo. Bueno, es una sociedad participada, no es una empresa pública, no es sector público, para nada. Entonces, yo la diferencia es importante en este caso. Insisto, tanto lo que se pide en sede parlamentaria como lo que nos piden los tribunales se contesta en tiempo y en forma, porque no tenemos absolutamente nada que ocultar ni nada que no pueda ser visto por quien lo solicite con los cauces que administrativamente están previstos para su solicitud. Sí, yo quería que me hiciera una valoración de la sentencia del Tribunal Supremo que impide la estaturización de los funcionarios médicos. Bueno, habrá que estudiarla, que en este momento la evolución en todas las comunidades autónomas del país ha sido hacia la estaturización. Habrá que estudiarla y ver también a nivel nacional, porque al final es un tema europeo. Habrá que ver cómo en el ámbito nacional se va haciendo la interpretación o se buscan las medidas que haya que adoptar para cumplir la previsión. Ayer reiteraba en Zamora que no se iban a pagar las ayudas de la remolacha del año 2011 hasta que no haya una sentencia firme. Hoy las sopas han vuelto a reiterar que no es una postura equilibrada, porque hay agricultores que sí que han cobrado, 1,97 creo que hablaban, y por otro lado también decían que el hecho de que la Junta haya al final recurrido a esa sentencia, lo único que está haciendo es dilatar en el tiempo un pago que al final va a ser obligado. ¿Cómo analizan todas esas reflexiones que se hacen desde las sopas? Bueno, creo que es una opa concretamente. No son las sopas, es la que no recurrió precisamente. No recurrió de forma colectiva, sí individual y fundamentalmente subdirigentes. Esto hay que tenerlo también en consideración. Todas aquellas personas que recurrieron individualmente y que hay una sentencia que exige que se pague, se ha pagado. Por lo tanto, el año pasado, a medida que se cumplían las sentencias, había sentencia firme, la Junta cumple con lo que establecen los tribunales, insisto, y se pagaron más de 300.000 euros a los agricultores correspondientes. Hubo otra reclamación, que fue una reclamación colectiva por parte de la Alianza, en la que en este momento estamos en la última fase del recurso. Lógicamente, si estamos en una fase judicial, vamos a esperar a que esté la sentencia. Si la sentencia determina que hay que pagar lo correspondiente a esas ayudas, cumpliremos la sentencia y pagaremos las ayudas correspondientes. Esto deriva de una convocatoria que se anuló en el año 2011, al igual que se anularon muchas convocatorias públicas, porque el Partido Socialista, a nivel nacional, no elaboró los presupuestos para el año 2012. En ese momento se anularon, no estas, sino muchas convocatorias. En este momento hay algunas de ellas que están en este tipo de procedimientos judiciales. Por lo tanto, judicializado el asunto, hay que esperar a ver qué determina los tribunales y cumpliremos escrupulosamente lo que resulte de esta sentencia. No puede ser de otro modo.